Hola amigos de Abuelos en Red. En esta primera clase vamos a repasar los conceptos principales de una computadora. Una computadora conocida como PC, que significa computadora personal, consta de dos aspectos bien definidos. Una parte física conocida como hardware, hard en inglés es duro, y una parte lógica denominada software. Soft viene de blando. El hardware es aquello que podemos tocar, es el cuerpo de la máquina. El software es lo que no podemos tocar, el alma de la computadora. Incluye todos los programas. Si por ejemplo yo fuera una computadora, mi hardware serían mis manos, mi nariz, mi cabeza, y mi software serían mis pensamientos y mis ideas. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a recordar cuáles son las partes principales de una computadora, las partes físicas. Por ejemplo, acá podemos observar. Este de acá es el monitor, que es el que nos permite visualizar qué es lo que estamos interactuando nosotros con la computadora. El funcionamiento que tiene es igual que un televisor. Este de acá al costado se llama CPU, que significa Unidad Central de Procesamiento. Es como el cerebro de la computadora, es el que realiza todos los cálculos, el que procesa toda la información para que nosotros podamos interactuar, para que podamos trabajar, para que podamos mandar mail. Bueno, todos esos procesos se manejan desde acá. Este de acá es el teclado, que es el que nos permite escribir e ingresar datos a la computadora. Y este de acá es el mouse. El mouse es como el control remoto de la computadora. Es el que nos permite mover la flechita esta, que se conoce como puntero. Lo que vamos a ver ahora es que en el CPU vamos a identificar que siempre tiene un botón que se distingue de los demás. Un botón grande. Por lo general tiene el loguito este, que es como un circulito con un palito. Entonces, para encender la computadora, nosotros presionamos ese botón y aguardamos hasta que se cargue todo el sistema operativo y hasta que esté en condiciones para que podamos empezar a trabajar. En caso de que esté apagado el monitor, también hay que prenderlo. Por ejemplo, acá este tiene un botoncito para prenderlo. Igual que el televisor. Se lo tiene que prender para utilizar y después se lo apaga. Acá lo que vemos en esta imagen es el mouse. Este botón, esta parte de acá funciona como un botón. Es un botón que se lo conoce como clic izquierdo. Y este vendría a ser el clic derecho. El clic izquierdo es el que nos permite ingresar a las distintas opciones, por ejemplo. Si yo quiero abrir un programa, esto de acá que se llama Nikonos, que ya lo vamos a ver más detalladamente en los próximos videos. Si yo quiero abrir, por ejemplo, el Internet Explorer, hago doble clic con el clic izquierdo y se me abre la ventana. Y lo cierro después desde la X. El clic derecho sirve para ver las propiedades. O sea, si yo quiero configurar esto, por ejemplo, yo hago clic derecho sobre este ícono y me dice, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Querés abrir? ¿Querés eliminar? ¿Querés cambiar el nombre? ¿Querés ver las propiedades? Y por otra parte, tenemos la ruedita esta de acá, que lo que nos permite es deslizarnos hacia arriba y hacia abajo. Por ejemplo, yo voy al Word y ven que yo no veo la totalidad de la página. Veo solo una parte. Entonces, si yo me quiero mover para abajo, hago la ruedita para abajo. ¿Veis? Se va deslizando. Supongamos que yo tenga algún texto escrito, lo que sea, para que se note mejor. A medida que me voy deslizando, es como que la hoja va subiendo. Y lo mismo para arriba. Esto es con la ruedita. Bien. Lo que vamos a ver ahora son las partes del escritorio. Si ustedes recuerdan, estas imágenes de acá, estos se llaman íconos. Los íconos siempre tienen como un dibujito, que es como el logo del programa, y abajo tienen un título, que es el nombre del programa. Recuerden que nosotros, para ingresar un programa, para abrir un ícono, hacemos doble clic con el clic izquierdo y se abre el programa. Después, acá abajo tenemos el botón de inicio. Siempre está en esta esquina. Puede tener directamente el redondelito con la banderita de Windows, o directamente decir inicio. Siempre está acá abajo. En la parte de la izquierda, hacia abajo. Y esta es la barra de tareas. En la barra de tareas, se nos van a ir agregando los distintos programas que nosotros vayamos abriendo. Por ejemplo, yo acá tengo abierto una hoja de Word. Tengo abiertas estas imágenes. Entonces, nos permite, para organizarnos y movernos en las distintas ventanas que fuimos abriendo, recordemos, que cada vez que yo abro un programa, se me abre una ventana. Que ya, en el próximo video, vamos a ver las partes de las ventanas y cómo funciona. Vamos a ver, por ejemplo, estos íconos de acá, cuáles son sus funciones principales. Primero vamos a ver el reproductor de Windows Media. El reproductor de Windows Media nos sirve para escuchar música, para ver videos. Si nosotros tenemos algún tema en particular, lo ponemos acá, le damos play y escuchamos música. O podemos ver videos también. Como ven, es como cualquier reproductor. Tiene el bondoncito de reproducir, adelantar, retrasar, volumen, stop. Lo cerramos. Bien. El Microsoft Word nos sirve para escribir texto. Nosotros podemos escribir una carta, una nota, lo que sea. Entonces nosotros por el teclado vamos ingresando. Hola a todos mis amigos de abuelos en red. Vamos a agrandar la letra. Que esto también lo vamos a ver más adelante. Vamos a recordar bien cómo era todo el funcionamiento de este programita. Entonces le damos a la X para cerrar. Nos pregunta si deseamos guardar. Vemos que no. Bien. Bueno amigos, esto fue todo por esta clase. Cualquier duda o consulta nos escriban a abuelosenred.com.ar O si no, también nos pueden escribir en el foro de consultas ingresando a abuelosenred.org. Aquí ingresan su nombre de usuario y contraseña. Ingresan acá en charla. Luego ingresan acá en el foro. Ahí les va a volver a pedir el nombre de usuario y contraseña. Y por último, ingresen acá en aulas de consultas. Muchas gracias y espero que les haya servido.